Desde el Banco de Reserva hasta la Avenida Libertad, el tramo izquierdo que está en muy mal estado. Y ahí bajaremos a la Cruz Rotario que está en mal estado hasta llegar a la Fran Grullón. Estamos trabajando en Mamá Tingó, es decir, ignoro cuál es el motivo de la protesta que ellos están haciendo porque todos los aparatos están en Mamá Tingó, todos, Mamá Tingó 1 y Mamá Tingó 2, donde ustedes pueden ir y presenciar el trabajo que se está haciendo. Ahora no es un trabajo de la noche a la mañana, es un barrio que se está haciendo, donde no hay agua, que era una cometida puesta por ellos mismos, donde estaban rotas cada segundo, donde se está trabajando con eso, se está sacando toda la capa vegetal mala para rellenar de nuevo, hacer el afirmado y hacer ahí los contenidos. Pero se está trabajando y de ahí no se ha salido. No lo podemos trabajar todo al mismo tiempo porque son varios barrios, estamos en Mamá Tingó 1 y Mamá Tingó 2, de ahí va Manhattan y de ahí van tres barrios más que continúan ahí mismo en Vista del Valle. Es decir, creo que nosotros hemos sido bastante consecuentes y estamos cumpliendo con el movimiento colectivo. Ahora mismo no creo que ellos tienen ninguna razón para ellos estar haciendo protesta en menos de un año lo que tiene el gobierno en medio de una pandemia y ahora para más con esta fiebre africana de los cerdos, que es otro problema más para la gestión del virus abinader. Es decir, que son muy inconscientes y el pueblo, la ciudadanía, la república, debe darse cuenta que no estamos en momento de esas protestas. Por el motivo de que hay muchas cosas que son más importantes que salvar la vida. Ahora mismo hay muchos productores que están en riesgo con la fiebre porcina de esos cerdos donde tienen ahí su comida, que estamos trabajando para ver cómo podemos paralizar esa situación porque en realidad a los humanos no les hace daño la carne. Pero hay que sacrificar a aquellos cerdos. ¡Gracias!